¡Hola! Tino, quítale la música, por favor. Me gusta, Miquel. No me cojas la cabeza, ¿eh? Que bien huele. Sí, pero no me cojas la cabeza. Huele bien, huele a hombre. Bésame sin coger la cabeza. Hola. ¿Qué tal? Me gusta que me pongas música. Vale, vale. Vágasela, vágasela que se anima. Bueno. ¿Qué? Hola. Perdón que le interrumpa. Hombre, mi ríao, tú por aquí, ¿no? Qué raro. Sí, ahí estoy. Ya, hombre, sí, pero... Bueno, ¿y qué tal? ¿A qué se debe esta visita? Ah, pues es porque quiero desmentir unos rumores. ¿Eh? Unos rumores que están circulando por ahí. En algunos programas del corazón circulan los rumores. ¡Qué rumores! Pues que se ve que... Ayer sacaron unas imágenes, una foto de alguien que decían que era yo. Ajá. Y yo no era. ¿Ah, no? No. No era. ¡Eh, eh, eh! No le provoquéis. No era. No, ¿por qué? Yo en mi vida me vestío de mué. Yo no me vestío de mué en mi vida. Mi novio sí, pero yo no. Pero vamos a ver. En las... Porque yo soy muy macho. Oye, en las fotos que enseñaron, ¿se te ve a ti o no? Que va, es un muchacho que tiene el pelo así como yo, que también es a mí, que también es así fino, viste fino, como yo, pero no soy yo. Podemos verlas. Podemos verlas cuando quieras. Quizá no le reconozcan, pero les aseguramos que el que ven en pantalla es Isaac. Con un vestido de tirantes, un rojo provocador y un sombrero de ala ancha, Isaac se deja fotografiar vestido de mujer. Con gracia y mucho garbo, Isaac se fotografió de esta guisa hace dos años durante el rocío. Las instantáneas fueron tomadas en la casa que Falete tiene en Almonte, días previos a la boda que supuestamente iba a unir en matrimonio a Falete e Isaac. Juzguen ustedes si será esto un juego de disfraces o un juego de seducción. Y de ser así, ¿utilizó Isaac sus armas de mujer para conquistar a Falete? Hombre, un aire se te da, ¿no? Podemos verlo ahí en la pantalla cara. Está muy difuminado y recordemos que confundieron a la hermana de Guti con un tío, pero en algo se parece, ¿no? Que no soy yo, que no se parece a mí en nada. Hombre, yo creo que se parece bastante a mí, ¿eh? ¿Que yo que yo no llevo yo sombrero? No, pues no, ¿no? Yo nunca me vestí de mujer, hombre. A mí no me va a vestirme de mujer, yo estoy muy macho. Yo soy un cementerio. Yo soy un macho, a mí no me gusta nada vestirme de mujer, yo estoy un macho de la casa. No, no, si te salvas de esto de que en realidad cada vez por lo que se equivocan con eso. Luego te lo... ¿Sí? ¿En serio? Sí. Mía, muchacha, ¿me permite un momento? ¿Y este qué hace? Ay, es un vestido muy bonito. La verdad es que, a mí no me gustan los vestidos, pero es un tacto bonito, que gusta tocarlo. Además, me vendría muy bien con unos zapatos y unos pendientes, que tenía un gato. Con así azules y combinamos bien con azul. Perdona, perdona, perdona. ¿Me vamos bien a la cara? Perdona. ¿Ha dicho que te vendría muy bien con unos zapatos y unos pendientes? O sea, tienes unos pendientes que te pones a veces y que te quedan bien con ese vestido, lo que nos llevaría a pensar que alguna vez sí te has podido vestir de mujer, ¿no? No digo siempre... No, contesta. ¿Alguna vez te has vestido de mujer? No. ¿Alguna vez te has vestido de mujer? Si solo tienes... No, no. Contesta. Solo si alguna vez... No, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas y contestas. No lo hagas. No lo hagas. Lo he vuelto a hacer. Siempre hace lo mismo, Ángel. Pero eso pasa por decir mentiras. Por decir mentiras. No digáis mentiras. Las mentiras lo estropean todo y además te acaban pillando. O sea, no me puedo creer que la gente no sepa lo importante que es la sinceridad. De verdad.